el programa Tierra Cero a través de www.ansusmultimedios.com y pues bueno rápidamente vamos a recordar nuestras redes sociales que son Twitter estamos como Ansus Multimedios en Instagram y en Facebook estamos como Ansus Multimedios Radio en donde pueden escuchar todas nuestras transmisiones en vivo así como los links para las repeticiones y también pues obviamente leer las notas que están pues obviamente siempre subidas con la información más actual para que siempre estén bien informados y hoy tenemos invitado, nos acompaña nuestro historiador de cabecera Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando ya estamos aquí un rato para platicar acerca de temas bastante interesantes Así es, yo creo que este tema yo lo he venido abordando a lo largo de la semana y pues mucho ha recaído en lo que está sucediendo en este momento En este momento, claro Y obviamente hay demasiado de qué hablar y habrá demasiado de qué hablar porque pues obviamente como tal es, y me gustaría comentarlo tal y como es es una transición pues este, es un tanto delicada, ¿no? Claro Por todo lo que está sucediendo, ¿no? Este, por el carácter de este señor Trump y por también todo lo que rodea a su adversario que es ya prácticamente y definitivamente electo es John Biden John Biden Así es, pero, pero, pues detrás de cada historia o detrás de cada movimiento político, social, cultural incluso pues obviamente hay bastante detrás, ¿no? Y es lo que hoy vamos a platicar y obviamente quién mejor que un historiador para que nos hable un poco sobre, sobre, sí la historia de la política estadounidense Pues sí, hablar un poco, ¿no? Acerca de cómo es la política de nuestro país del norte nuestro, nuestro país vecino que realmente tal vez es un poco complicada de entender, ¿no? Porque nosotros entendemos la política un tanto diferente a partir de unas generaciones para acá, ¿no? Vemos esta naciente como democracia esta institución llamada el INE que en algún tiempo se llamó el IFE que fue creada durante la década de los 90 y es así como nosotros más o menos interpretamos la política, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos que un día de elección por lo regular es domingo vas, votas y al otro día ya tienes el resultado a lo mucho, ¿no? Hay ley seca Hay ley seca, ajá Bueno, todo lo que incluye dentro de un proceso electoral en nuestro país, ¿no? Y de repente vemos el proceso electoral en los Estados Unidos y es un proceso electoral que es un poco más complicado un poco más complejo Para empezar es un poco más largo, ¿no? Más tardado No es como de un día como nosotros que en un día vamos a votar y te digo, pues si todo sale bien al otro día ya podemos tener el resultado incluso hasta el mismo día, ¿no? Si todo sale bien Si todo sale bien, claro En las mismas preliminares de las 7 de la noche a las 8 de la noche ya podemos saber más o menos los resultados y con los Estados Unidos pues pasa todo lo contrario, ¿no? Pasan incluso meses Por ejemplo, ahorita todavía este proceso electoral donde supuestamente ya ganaron los demócratas pues todavía está en paréntesis, ¿no? Todavía está en comillas, perdón porque todavía le cuelga como un mes para saber realmente quién fue el que ganó aunque pues ya se sabe que tal vez y absolutamente pues fueron los demócratas los que quedaron, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues la política de Estados Unidos pues se divide solamente en dos partidos También es mucha Bueno, una gran diferencia como es aquí en México que aquí en México pues ha habido tantísimos partidos de todos colores, sabores Ahí en Estados Unidos pues solamente han existido dos vertientes que son los demócratas y los republicanos, ¿no? Tenemos estas dos corrientes por ejemplo, los demócratas son la corriente que es más antigua un poquito después ya en el año de 1854 es hasta entonces que se empieza a fundar el partido republicano, ¿no? Justamente en esta época donde estaba la guerra de secesión de Estados Unidos en la época de Abraham Lincoln es justamente donde se crea este partido que es completamente separatista, ¿no? Es lo que pretende mientras el partido demócrata pues ya tenía sus antecedentes casi casi desde la declaración de la independencia, ¿no? Sí Y podemos ver a personajes bastante importantes dentro de este partido como antes mencionado Abraham Lincoln que es uno de los personajes de la política de Estados Unidos también bastante importante Entonces, es como vamos viendo la vertiente de estos dos partidos políticos que en un principio lo que se peleaban eran los temas de la esclavitud aunque dentro del mismo partido demócrata siempre existieron también dos vertientes una que apoyaba la esclavitud y otra que no apoyaba la esclavitud o que podrían ser demócratas del norte o demócratas del sur, dependiendo eran como las vertientes que existían ya después, te digo, viene esta otra ruptura con esta creación de este nuevo partido político que son los republicanos y han estado básicamente todo este tiempo histórico todos estos periodos pues campechaneándose las políticas dentro de los Estados Unidos, ¿no? ¿De qué se trata cada uno de los partidos? Pues básicamente dentro de sus nombres pues están las explicaciones aunque básicamente pues son explicaciones de otros siglos, de otros tiempos que creo que el partido demócrata de demócrata ya no tiene mucho y el partido republicano pues de republicano ya tampoco tiene mucho porque también son conceptos que ya no son como tan contemporáneos, ¿no? Ya son un poco más consagrados Claro, pues son conceptos del siglo XVIII del siglo XVII, ¿no? Ya las políticas han evolucionado, ¿no? Tal vez deberían de cambiarse a nombres como pues el partido capitalista y el partido imperialista, por ejemplo ya con conceptos un poquito más aterrizados hacia la realidad, ¿no? A final de cuentas yo creo que los dos los dos partidos políticos en sus dos áreas, en sus dos vertientes van hacia esto hacia el imperialismo que ha sido como la política política que ha imperado y que ha inventado los Estados Unidos, ¿no? Desde que se declara la declaración de independencia en el año de 1776 es más o menos como dentro de las ideas, ¿no? Esto, toda la concepción de la América para los americanos la política Monroe, ¿no? Que es esta idea de expansionismo que los Estados Unidos pueden llegar a los territorios que quieran invadirlos y tomar provecho y partido, ¿no? Tal cual del territorio como ha sido, ¿no? Sabemos que la historia de los Estados Unidos pues es este es una historia bastante caótica va bastante de la mano con la historia de México porque pues obviamente somos países vecinos pero pues fue muchísimo tiempo antes cuando ellos vivieron por ejemplo sin independencia estamos hablando pues hace rato dije la fecha 1776 y acá en México pues va a ser hasta 1810 y en general en toda América Latina entonces más o menos los Estados Unidos están en el contexto de las revoluciones y de las independencias más apegado con las ideas de la ilustración y todo lo que estaba pasando en Francia, por ejemplo que es la época pues también de la revolución francesa también más o menos en este contexto y recordemos que Estados Unidos pues solamente era una franja de 13 estados que eran llamadas las 13 colonias y fueron en un principio las que se empezaron a establecer, ¿no? y esas 13 colonias pues tenían sus diferencias porque pues dependiendo de dónde venían ¿no? algunas eran colonias británicas otras eran colonias escocesas eran colonias de distintos lugares aparte también pues de los pueblos originarios que habían ahí ¿no? que pareciera ser que nunca existieron porque en la historia de los Estados Unidos esta parte como que se olvidó como que parece que ellos llegaron y en el territorio no había nada nada más que este desierto desierto pues no sé búfalos algo que acabas de comentar me parece una constante en la política antigua dicho de esa manera y la política moderna de Estados Unidos una de ellas es pues obviamente la presencia de distintos grupos migrantes obviamente exactamente que obviamente también formaban parte de la estructura de infraestructura de pues sí como tal de su movimiento económico y que si no de forma directa de forma indirecta ayudaban o contribuían a la toma de decisiones obviamente por eso lo digo de forma indirecta quizá ¿no? y otras son los pueblos originarios fíjate que yo ese dato no lo tengo como tal de la de qué tanto qué tanto peso qué tanto influencia tenga el voto actualmente de esos pueblos originarios en Estados Unidos como tal realmente yo creo que hay muy nulo porque pues para empezar también pues ellos ya son muy pocos ¿no? toda la descendencia y todo lo que quedó para empezar fueron borrados como ellos como su historia como todo lo que traían y ellos están borrados y ahorita como que son parte del territorio norteamericano pareciera que ellos también llegaron casi al mismo tiempo a la par que no estuvieron desde antes que llegaron al mismo tiempo y por lo tanto tienen como los mismos derechos que todos los demás migrantes que llegaron a fundar los Estados Unidos ¿no? esa es como la parte interesante y realmente los que ahorita tienen el poder y lo que está definiendo realmente las elecciones de Estados Unidos que las elecciones de Estados Unidos pues realmente pues no tienen tanta complicación porque los Estados casi siempre votan por los mismos o sea los Estados que son republicanos son republicanos y los que son demócratas son demócratas allá de hueso colorado de hueso colorado no hay mucha esta alternancia ¿no? entonces pues no es tan complicado saber dónde están más tus votos incluso si tú vas a hacer campaña ¿sabes a qué Estados Estados le llamaban un término yo escuchaba mucho ese término de las noticias los Estados bisagra ¿no? por ejemplo y no te tienes que meter por ejemplo a otros donde pues no te quieren no los evitas inclusive entonces pues en esa parte pues los Estados Unidos no está tan complejo pero últimamente los que los Estados que están definiendo las elecciones pues son los Estados que están llenos de latinos y hablar de latinos pues es hablar de pues mexicanos ¿no? porque pues la gran mayoría de allá que están a los que se les llaman latinos pues son mexicanos sí así es y realmente son ellos los que están dando la balanza hacia qué presidente se va a inclinar ¿no? quién va a ganar entonces esas son como las variantes que están pasando pero los que están influenciando realmente pues son los latinos ahora sí que como diría por ahí el molotov ¿no? el voto latino ahora sí está pesando y bastante ¿no? sí 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 es algo que se tiene que contemplar mucho ahorita en todas estas políticas y en todo lo que se está pensando acerca de cómo van a ser las relaciones entre México y Estados Unidos al final de cuentas yo creo que México va a salir ganando gane quien gane de ese lado tanto republicanos como demócratas porque pues a ellos les conviene a nosotros tenernos ahorita bien creo que más hacia eso estamos en un proceso histórico justamente donde los Estados Unidos prefieren pues tener de buenas a México en este caso ¿no? fíjate que ese es un ese es un punto de vista este que yo había escuchado vamos a decirlo así es muy poco por una razón estamos muy acostumbrados al tema de que papá Estados Unidos Estados Unidos ¿no? y nosotros México pues vamos a decirlo así el cuate buena onda que siempre le dice que sí a todo ¿no? pero desafortunadamente cuando aspectos políticos como los que estamos viviendo ahorita y fíjate que yo estaba viendo las noticias este ya toda la semana y y el gran peso que simboliza que en este momento pues simple y sencillamente pues otros países se estén esperando a decir ¿sabes qué? este sí felicidades este A o B o rojo y azul pues eso te quiere decir mucho ¿no? y el otro día también le hice un comentario este por aquí y tiene mucho que ver con este tema que estamos abordando en un programa pasado yo decía al ver obviamente el desarrollo de las campañas el debate y la forma de es muy extraña típica yo dije yo sí dije a ver ¿qué onda? ¿estamos en México? ¿estamos en Estados Unidos? ¿estamos en México? ¿no? yo hacía un comentario la vez pasada con un invitado y yo decía nunca me había sentido más orgulloso de la política de mi país de verdad que sí y es la verdad es la verdad creo que tenemos a partir de la última elección tenemos un sistema político yo creo pues muchísimo mejor y más avanzado que el de los Estados Unidos ¿no? lo hemos luchado demasiado o sea también decimos que pues el INE el IFE pues fue fundado en el 1990 1991 después de de estos problemas de que se cayó el sistema y todo eso entonces bueno también la intención del INE era buena ¿no? a final de cuentas era un organismo de ciudadanos para ciudadanos el problema fue que se politizó pero en idea pues era una cosa muy bonita ¿no? si realmente en concepto si realmente se aplica como es política de los ciudadanos para los ciudadanos y hecha por los ciudadanos eso es el INE es una cosa muy 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 yo creo que de admirarse ¿no? en otros países yo creo que muy pocos tienen ese nivel de democracia aunque sea ficticia aunque sea nada más este virtual podríamos decirlo de cierta forma así es pero fíjate que al final de todo pues no lo sé algo y fíjate que ese era un dato que yo desconocía digo que ahora sí que nos vieron a comentar ciertas ciertas cosas un invitado la ocasión pasada y nos decía ¿sabes qué? es que tu voto en Estados Unidos o sea aquí en México tu voto si es el voto duro es un voto duro ¿no? o sea si los tres candidatos A, B y C tú votas uno tiene un millón un voto ese voto ese uno eres tú que votó por él claro en Estados Unidos las cosas no son así las cosas decía nuestro invitado donde tu voto vale nada si realmente a veces es más por localidad o por comunidad como se vota o por decisión de un magistrado como se hacía aquí en México en el siglo XIX cuando por ejemplo las elecciones del 60 con Porfirio Díaz y todo eso así era como se votaba o sea iba un representante por ejemplo de la cabecera de la junta auxiliar y decía yo voy a votar por Juárez y todo mi pueblo vota por Juárez son 150 votos para él pero eso era en el siglo XIX o sea afortunadamente digo que si hemos avanzado y como dices más o menos en los Estados Unidos es así es como de representación el voto no es personal esa es la palabra correcta es un voto de representación bueno ok ya este pusimos un tanto en contexto lo que está lo que está pasando y por qué se está sobrellevando de esa manera pero yo creo que también es importante ponernos a pensar en la corriente de cada candidato algo que también se pone sobre la mesa y yo creo que es importante resaltar es ojos vemos corazones no sabemos y cuando digo esto me refiero a la palabra más usada y un tanto justificada para muchas decisiones populismo claro populismo y bueno también es como esta nueva interpretación de estos partidos sus nombres ya ni siquiera los definen porque tienen conceptos diferentes por ejemplo el Biden y todo su equipo son dentro de todas estas corrientes son por aborto y supuestamente ellos son los conservadores y por ejemplo los panistas de acá de México si se llegan a enterar que los de allá son por aborto se van a dar de topes porque van a decir como vamos estamos apoyando a ese tipo que es por aborto se supone que nosotros somos exactamente y pues también está dentro de todo esto de la aprobación de la cannabis y todo eso son políticas digo o sea ya los nombres como que a final de cuentas no lo representan yo digo que a final de cuentas tal vez deberían de cambiarse siento a lo mejor eso como el partido capitalista y si ese sería como un buen término de uno de esos dos partidos y el partido imperialista por otro lado más o menos ¿tú cómo crees que se ponga esto por ahí de enero? pues en los Estados Unidos obviamente van a empezar a cambiar otra vez las miradas hacia lo internacional porque lo que ha pasado últimamente en los Estados Unidos es que su política pues ha sido muy muy interior muy interna ¿no? Trump lo que dijo regresó de nuevo a este famoso América para los americanos y todo para nosotros y tenía discursos de odio hacia afuera pero pues nunca hacía nada por ejemplo ¿no? por ejemplo hacia los mexicanos yo creo que por eso es que perdió las elecciones por ese discurso de odio ¿no? aunque nunca aplicó ni siquiera hizo el muro ni nada de eso pero pues todos los días andaba insistente y jode y jode diciendo que iba a poner el muro entonces yo siento que esto fue lo que hizo que pues todo este voto latino del que hablé hace rato que hizo que a final de cuentas los demócratas ganaran pues fue lo que le restó ¿no? fíjate que fíjate que esto que esto que comentabas al principio yo creo que pues Estados Unidos es un país que se ha compuesto desde sus orígenes y raíces obviamente de muchísimas razas ¿no? sí claro las cuales han dado cabida a vamos a decirlo así y yo creo que es tal y como se ve si una si en algún momento de la historia de esta nación se se permitió se prestó a recibir a otras naciones para hacer más fuerte la estructura de esta pues obviamente hoy en día todas esas huellas quedan ¿no? o sea desde los mismos mexicanos que porque obviamente tenemos que dejar enmarcado y yo creo que eso es este importante remarcar haremos mención de un presidente en México que dicho así regaló cierta parte del territorio nacional así es pero no olvidemos una cosa originalmente era era de era de era de México y los que ayudaron a poblar todo eso fueron los habitantes de la zona centro de este de nuestro México en aquellos años ¿no? o sea al final solamente la territorialidad pasó a ser de ellos pero quedaron muchas huellas de los con nacionales ahí ¿no? claro no solo de los con nacionales ¿no? incluso se hizo como una nueva identidad como todo esto por ejemplo del Tex-Mex por ejemplo los texanos son una cosa aparte ¿no? incluso ellos por ejemplo son considerados la estrella solitaria tienen su propia bandera y cosas así porque pues ellos fueron para empezar pues este fundados muchísimo después ¿no? o sea fue hasta en este proceso de 1840 ¿no? que ellos mismos deciden emanciparse de México toda esta parte de Nuevo México y de las Californias fue lo que se vendió lo que se donó por parte de Santana ¿no? pero la parte de Texas fueron ellos mismos que dijeron nosotros nos vamos y nos aislamos y llegó una parte donde ni siquiera querían ser mexicanos ni siquiera querían ser gringos pero querían ser uno mismo sí querían ser ellos ellos solos ¿no? y pues en algún momento les llegó más les llegaron más al precio las políticas de Norteamérica se unieron a los Estados Unidos pero ya ve como esa semilla de nosotros no somos ni de aquí ni de allá ¿no? por ejemplo si en este caso yo creo que ahí si ellos empezaron como con esto como que los texanos empezaron con mucho de su identidad ¿no? si tienen una identidad bastante particular ellos entonces yo creo que si empezaron desde entonces para empezar ellos eran muy esclavistas y no podían ser de México porque en México se había prohibido la esclavitud pues desde casi casi la fundación del país desde Iturbide la primera constitución en México pues la esclavitud está prohibidísima y en esta parte de Estados Unidos pues todavía estaba medio prohibida entonces por eso es que se adhieren y deciden unirse a los Estados Unidos ¿no? por este tipo de conveniencias y así a final de cuentas son todos los Estados de Estados Unidos todos están a conveniencias y todos están pues pues a ver qué es lo que les van a dar o qué es lo que van a ganar ¿no? por eso digo que también pues son como Estados absolutistas los que son demócratas son demócratas y los que son republicanos son republicanos ahí es blanco o negro ahí es blanco o negro bueno en el caso azul o rojo exacto azul o rojo exacto que la última semana pues todo era azul y rojo ¿no? por donde sea que veíamos era azul y rojo entonces más o menos este de esta política un poco extraña un poco rara te digo a lo mejor nosotros la vemos muy rara porque como país tercermundista en vías de desarrollo pensaríamos que nuestro país del norte que según está avanzadísimo pues tendría un proceso electoral pues más fácil y más fregón que el de nosotros ¿no? y pues no es cierto o sorpresa o sorpresa en algo que los mexicanos destacamos ¿no? sí y te digo fíjate que era algo fue algo muy curioso la entrevista con este invitado que cuando yo comento nunca me había sentido más y me encanta remarcarlo nunca me había sentido tan ruido esa la política de mi país porque ya cuando te pones a escudriñar un poco y te vamos a decirlo así le pones a ropecabezas las piezas que faltan dices ah ya me cayó el 20 claro es como un ropecabezas exacto lo que dices así es así es y entonces pues yo creo que simple y sencillamente y algo que tú también comentas me encanta ahora sí que de nosotros ser el dicho así no quiero menospreciar de ninguna forma el patio trasero de esta nación de Norteamérica pues en este momento nosotros estamos dicho así y yo lo quiero ver de esa manera como mercenario a ver qué a ver esperando el mejor postor dicho de esa manera en este momento sí en este momento sí por eso hasta la fecha el presidente ni siquiera ha dado pues ninguna felicitación ni nada él está esperando porque todavía pues puede pasar algo ahí más sabe el diablo por viejo que por diablo exactamente así es pues mi querido Fabián muchísimas gracias vamos a ir a un pequeño corte musical vamos a regresar con un tema que me parece también bastante interesante porque también va un tanto ligado a lo que estamos hablando rápidamente el por qué muchísimas ocasiones nosotros como ex estudiantes ex estudiantes o ex alumnos egresados ay Dios tengo miedo pues muchas ocasiones buscamos las mejores oportunidades ya sea en el territorio nacional o en nuestro estado como tal y ya en algunas otras ocasiones pues intentar salir de nuestra nación obviamente buscando mejores oportunidades se mezcla bastante con la política que en ese momento este claro de eso dependerá de que en ese momento se esté generando ya sea así para aquellos que en algún momento han intentado pedir una visa durante temporadas electorales ya sea en México o en el vecino país del norte se vuelve complicadísimo o sea o es más casi imposible es más para aquellos que tienen compromisos laborales en Estados Unidos y sus visas expiran justo casi casi justo poco después de que terminen los procesos electorales o poco antes de que empiecen los procesos electorales en palabras de alguien que sabe de ese tema pues mejor cancele sus compromisos porque va a ser un volado va a ser una moneda al aire que pues obviamente una visa de trabajo se genere con tanta facilidad ¿no? entonces este es un poco de lo que vamos a reñar en el siguiente tema porque obviamente una cosa va de la mano con la otra ¿no? a veces nosotros queremos que la política de una nación ya sea cruce ya sea esté cruzando el océano o la tengamos de vecina no nos afecta pero sorpresa si lo hace no sobre todo porque pues ahora somos tan globalizados que lo que pasa allá en Chechenia también nos va a afectar como de que no sea estamos ya en un mundo bastante global ¿no? entonces sí así es así es así es pues vamos a hacer un pequeño corte musical antes de irnos a un pequeño corte nos tenemos les tenemos un pequeño anuncio no te quedas fuera la SSH Universidad Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas en este buen fin apoya tu economía y con una súper promoción inscríbete en el buen feed del 9 al 20 de noviembre e inicia con nosotros en enero del 2021 congelamos tus mensualidades a sólo 99 pesos a sólo 999 pesos no te quedes fuera además contamos con atractivo plan de becas prácticas profesionales desde que inicias cursos y talleres gratuitos laboratorio y biblioteca especializada y para tu seguridad la inscripción la hacemos en línea a través de www.ssh.edu.mx contamos con licenciaturas en administración derecho comunicación mercadotecnia y publicidad si lo deseas y si deseas continuar con tu preparación nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en comunicación corporativa maestría en alta dirección somos tu mejor opción no esperes más www.ssh.edu.mx o contáctanos a través del whatsapp al 22 29 21 49 52 estamos ubicados en el 7 sur 1107 centro histórico Puebla Puebla vamos a un pequeño corte musical y en un momento regresamos a través del whatsapp de la ciudad 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 www.ssh.edu.mx 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 Instagram y Facebook como Ansos Multimedios Radio. Recuerden que en nuestra página pueden escuchar música a las 24 horas. Y pues ya estamos de regreso en su programa Tierra Cero. Estamos con nuestro historiador de cabecera. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema que yo creo que nos trae recuerdos a todos, ¿no? Sí, bastante interesante y que sobre todo todavía llega a pegar. Y más en estas fechas porque sabes que se viene este fin de semana que es el del buen fin, ¿no? Y pues de eso depende. Los que tenemos trabajo, pues vamos a estrenar Smart TV para el lunes. Los que no tienen trabajo, pues no van a estrenar nada, ¿no? A crédito. A crédito. Bueno, también los que tenemos trabajo, pues va a ser a crédito, ¿no? Pero al final de cuentas, pues está interesante este tema. Así es. Rápidamente vamos a mandar unos pequeños saludos. Pati Pérez, un saludo que nos está escuchando. Un día desde Tabasco. Ok, desde Tabasco. Sí, oye, qué buena onda. Ha estado subiendo videos y realmente está bien inundadísimo allá por donde viven. Entonces, saludos ahí. Saludos, saludos. Salud, Sadi, Marie, Cali Mayor, Carlos Martínez. Hablando de este tema de, ahora sí, de cómo nos fue cuando regresamos de la universidad. También un saludo a Yenix Solís que nos están escuchando por ahí, excompañada también de la universidad. Y pues bueno, mi querido Fabián, me gustaría preguntarte. Y me gustaría que me dijeras la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nada más que la verdad. ¿Cómo es este proceso, no? De entrada, la elección de tu licenciatura o carrera es siempre como muy de dos sopas. O haces lo que te recomienda la familia o te pones en tu plan de, no, porque quiero ser libre y escoges lo que... O está en la tercera, que yo hice, que fue improvisar. Fue así de Tim Murray en esta. Exactamente, te lo vi, fue improvisación. No, ni siquiera fue azar, fue improvisación. Yo realmente estaba en la fila y dije, ¿qué hago? Y pensé, dije, historia, pues es para lo único. Ni siquiera sabía que existía la carrera de historia. Así te la pongo. Yo nada más pensé de historia y dije, va. Me preguntaron a qué carrera vas y dije, en corto eso. Y me dijeron, sí, ¿cómo no? Y así quedé inscrito, entré y pues ya... En el proceso de la carrera, pues, vas idealizando cosas, ¿no? Cuando entras, pues, todos entramos con ideales, con sueños, con metas, a futuro. Yo entré con completa expectativa, ¿no? Historia, ¿a poco existe? Sí, sí, como... Era lo que yo pensaba, ¿no? Pero sí resultó que sí existió, ¿no? Y pues ya me la tuve que chutar, tuve que estar ahí seis años, ¿no? Pero te digo, pues es un proceso de seis años en donde, pues, primero eres idealista, después eres fatalista, después ya eres realista. Y vas atravesando estos procesos, ¿no? En forma progresiva, sino en formas paralelas, ¿no? Y uno a lo mejor de repente andas depresivo y de repente otro día te despiertas fatalista. Pero, pues, todos al final llegamos al proceso de terminar, salir. Sí, 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 así es. Emprender el camino a ser un profesionista, ¿no? Porque se te abren las puertas y ¿con qué nos topamos, mi querido Javi? ¿Tú con qué te topaste ahí? Pues fíjate que de entrada me gustaría como hacer, no es rememorar, echar este, ¿cómo se llama? El reloj un poco atrás. Porque al final también son recuerdos muy gratos, ¿no? Uno, de entrada, tu graduación. No, yo ni tuve graduación. No tuviste graduación. Nada de eso tuvimos, o sea, nada, 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 nada. Fueron tantos años de universidad que realmente ya mi generación estaba tan chocada que nos odiábamos los unos a los otros. No nos podíamos ya ni ver las caras. Y aparte, pues, era humanidades, pues, estudia historia. También, no sé, esas cosas como que no se dan mucho. Y, pues, digo, mi generación fue muy apática y, pues, realmente, pues, todos nos abrimos, ¿no? O sea, aparte todos salieron en épocas diferentes. Unos se tardaron siete años, otros se tardaron cinco años, entonces, y aparte éramos también poquitos, ¿no? Pues, era una generación a lo mejor que salimos como quince. Ok, ok. Entonces, sí, en esa cuestión, pues, no tuvimos nada de eso, ¿no? De hecho, pues, mi proceso como de graduación y todo eso fue medio extraño porque fue de repente estás estudiando y ya el otro día, pues, ya estás en el mundo real, ¿no? O sea, yo fui un proceso que me duré, tardé, te lo juro, como dos años en quitarme el peso de ir a la universidad y de ya centrarme en el mundo real, ¿no? Pero fueron dos años. Exactamente. Fíjate que, bueno, a mí sí me tocó graduación. Obviamente algo muy, bueno, hubo compañeros a los que sí hubo, este, ¿cómo se llama? Este, pues, ya sabes, toda la, la, pues, el chorote de que, ah, la cena. La cena y eso. Y los regalos y demás. Más lo mío fue más de, este, ceremonia, este, tu papel, tu gorrito y vámonos, ¿no? A lo que sigue. ¿Qué va a ser? Se hubiera inventado ahí la, el desfile en Tlaxcala y toda la cosa. No, creas. La cuetiza, la cuetiza completa en Tlaxcala. No, no creas. Bueno, hubiera sido, ¿no? Pero bueno, ya, y como dices tú, ¿no? De la misma forma en que ya sea con o sin esta ceremonia de graduación que algunos sí tienen la fortuna de tener, algunos otros no, este, o viceversa. Algunos tienen la fortuna de no tener y algunos tienen la desfortuna de sí tener. Yo no soy como de ese tipo de personas, este, pero ya sabes, cumplir con el protocolo, ¿no? Este, pero bien dices, y es algo bien cierto, ¿qué tiempo en verdad nos toma separarnos del tema del papel de estudiante, de universitario? El decir, ¿sabes qué? Hoy, hoy a las cinco o seis de la tarde fui a mi universidad, me dijeron, ahí está tu papel, llégale, ¿no? Sí. Y yo creo que es un proceso importante como de luto que todos debemos de sufrir. Dígate que sí. Porque también hay gente que realmente termina la universidad y ya tiene la palanca y luego, luego, pues se va para allá, ¿no? ¿Qué dice? Por ahí. Sí, ingenieros, ingenieros, ingenieros. No te burles de los ingenieros, Richi, también. Porque me dijo, hablas bastante de lo estudia de comunicación, algo similar. Exactamente. Así es. Pero entonces, fíjate que eso que acabas de decir, tienes bastante, tienes la boca llena de razón. ¿Por qué? Porque vivimos un proceso de luto porque estamos, de cierta forma, dejando una vida, ¿no? Que ese es tu proceso de la universidad, ¿no? Que imagínate, yo siento, yo siempre he sentido que la universidad es la última etapa donde tienes, pues ya para estudiar e incluso para cotorrear con tus compas, para tener la vida un poco relajada y un poco sin responsabilidades, ¿no? Es como la última etapa de tu vida, ¿no? Y una vez que terminas, pues ya eres mayorcito, ya eres titulado, entonces, pues ya el mundo espera mucho de ti, ¿no? Eres el mejor promedio. Eres el mejor promedio y eres el, como dice por ahí, eres el mejor soldado de Dios, ¿no? En este caso y, pues, toda esa responsabilidad, pues, recae en ti, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí tiene que pasar como un proceso como de asimilación. Fíjate que en algún momento, en algún momento, platicando por ahí con una conocida, me decían, no, es que sabes que las tareas y esto y este rollo que dice por ahí, charlar sin qué? Charlar sin compromisos. Charlar sin compromisos. Sí, cómo no. Exactamente, ya aprendes a tomar, ¿no? Ya no son esas borracheras intensas como en la universidad. No, ya no. Ahora sí sabes que tienes que ir a trabajar al otro día. Ya sabes que a ti te cuesta. Exactamente. O sea, que tenías que ir a la escuela, pues te ibas crudo, eso no importaba. Sí, sí, sí. Pero ya ahorita el trabajo. Pero fíjate que, ahora sí que yo le comentaba a una conocida y yo le decía, ¿sabes qué? Es que la parte más difícil de la universidad no es la tesis, no es el examen profesional, no son los trabajos, no son los proyectos, es separarte de ese mundo. Y fíjate que tú lo acabas de decir, y yo lo viví también, y es, de entrada, el hecho de, pues sí, ya no sales de la carrera y dices, al menos la tuya fue un poco más extensa y ya todos se tenían con cara como de, ya, vamos. Ya sáquese. Ya sáquese. Sí, pero para la gente que es más sociable, este, y sí se hizo de más amigos, pues obviamente el separarse, el de repente cada quien despertarse un lunes y decir, pues me voy a ir a buscar chamba y después voy a ir a ver a mis cuates, a este, o decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer proyectos entre amigos para que, este, podamos seguir juntos. Ese es un ideal que realmente muy pocos cumplen. Sí, la verdad es que sí. O se intenta, pero no funciona. Yo, por ejemplo, lo veo en mi carrera, pero por ejemplo, lo otro que me dedico, que es al teatro, veo muchos como egresados de la carrera de teatro y son mucho de, los primeros años son, Ay, pues vamos a hacer nuestros proyectos teatrales, con mis compañeros, con los que estudié, que son, a final de cuentas, duran dos años y pasan por este proceso, que también es un proceso de desintoxicación, porque en estos años, pues nos sirve para depurar todo lo que nos metimos en la universidad, ¿no? Entonces, también es un proceso de desintoxicación bastante importante. Entonces, este, pues sí es como una utopía esto de soñar que, ah, voy a seguir trabajando con mis amiguitos y, no, realmente sí el mundo real ya cuando llegas, cuando te empiezas a enfrentar realmente a los sueldos. A los sueldos. A los tiempos de labor, a los jefes, a los compañeros, a la rutina, todo eso, ¿no? Que es el mundo real, a final de cuentas, ¿no? Y que más que, bueno, yo no sé, por ejemplo, al menos, este, en, escuchando comentarios y también viviendo ese tipo de experiencias es, pues, lo que te enseñaron en la escuela muchas veces no aplica. No, ni siquiera lo aplicas, exactamente, ya cuando llegas al mundo real y dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, lo que aprendí no me está sirviendo, ¿no? A mí, afortunadamente, creo que lo que aprendí en la universidad sí me sirvió, porque yo de mis primeros empleos, pues, fue, este, irme a dar clases, pues, ya ni modo, dije, pues, ya me voy de maestro, ¿no? Que ya ahorita, pues, es lo que me gustó a final de cuentas, pero en un principio, bro, lo negaba, ¿no? Porque todos quieren ser investigadores, ¿no? Todos quieren ser acá el escritor, el mejor historiador del mundo y vivir de becas y cosas así, pero, pues, ya en el mundo real. Cositas. Dices, oye, pues, tienes aparte que estar estudiando y tienes que estar en maestrías y doctorados y yo dije, no, pues, yo como que ya quiero, por ejemplo, el mundo real. Mis primeros trabajos fueron ir a dar clases y realmente cuando llego a un salón de clases y me doy cuenta que muchas de las clases que yo decía, ya, ya, el siglo XIX, por ejemplo, a mí no me gustaba y vi mucho del siglo XIX, pero llegué a dar clases y empecé y dije, oye, sí sé bastantito, ¿sabes? O sea, sí me sirvió. Sí, sí, sí. Y empiezo a releer y empiezo a ver que muchas de las cosas ya las sabía gracias a estas clases que tuve, gracias a estas, sobre todo a las pláticas que tienes en los pasillos, en los corredores, ¿no? Sí, es con los profesores. Ajá. Fíjate que también otra cosa muy interesante y que eso a mí me ayudó bastante y fíjate que tienes toda la razón, ¿no? Igual, van con lo mismo en nuestra área, ¿no? Que es comunicación, que cuando de repente salías y te decían, ¿sabes qué? Es que tenemos que mover este, este, no sé, esta campaña publicitaria, que tenemos que mover este, esta imagen de determinada persona, que tenemos que hacer esto, insertar un mensaje, esto y esto y esto. Entonces, dices, eso no me lo enseñaron. Ah, pero se te olvida que sí te lo enseñaron. Sí, pero fue como teoría, ¿no? Tal vez. Y con otras palabras. Otras palabras. O sea, interponiendo nombres de teóricos y demás, y demás, y demás. Y como lo dices tú, cuando empiezas a echar el cassette hacia atrás y empiezas a buscar en papá goble. Sí, te das cuenta que sí lo sabes. Te das cuenta que sí lo sabes. Sí, por lo menos. Y que obviamente las tablas y las bases sí sirvieron de algo. Obviamente hay que saber cómo aplicarlas, ¿no? Sí, claro. Así es. Y bueno, y aquí viene yo creo que la parte que es como la más complicada, que es, pues como tal, buscarte un lugar adecuado, ¿no? Adecuado. Un lugar adecuado porque dirían por ahí, por amor al arte y por lo que sea, en la época en la que estás empezando, pues obviamente cualquiera. Pero ya conforme, pues obviamente el tema de la madurez, vas checando tus gastos, vas checando, este, qué vida quieres llevar más adelante. Exacto. Es que te vas dando cuenta y dices, si está mejor, este, como que a veces el trabajo que tú menos esperas agradable es el más remunerado. Remunerado posiblemente. Sí, sobre todo, a final de cuentas también trabajos que te permitan, pues, hacer otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo mis trabajos y pues aparte también puedo dedicarme a lo que me gusta, que es esto del teatro y hacer mis locuras y tener mi espacio cultural, lo que estamos haciendo ahorita con todos estos proyectos, porque pues tengo de repente el tiempo, ¿no? Entonces también, pues no clavarte en, me voy a especializar en algo y voy a estar solamente en eso, ¿no? Y toda mi vida voy a hacer lo mismo. Yo creo que de ahora tenemos que ser muy versátiles. Creo que el mundo está para personas de ese tipo, ¿no? Que saben hacer muchas cosas o que por lo menos están dispuestos a aprender en la marcha, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Y bueno, fíjate que una vez que ya que comentamos estas dulces y amargas experiencias que llegamos a tener, fíjate que retomando el bloque anterior, ¿no? ¿Cómo es que en muchas ocasiones salimos creyendo, este, pues no lo quiero decir así, ¿no? Que, este, no que seamos el ombligo del universo, pero que sí todo va a salir como nosotros esperamos, ¿no? No, pues claro. No, obviamente hasta controles nos está dando la razón aquí afuera, ¿no? Miren, al Richo, él esperaba andar acá y hacer alcalde, una cosa así. Presidente de Grupo Televisa, no sé, a jodido. A jodido, sí. Siguiente Azcárraga, dice. Siguiente Azcárraga. Así es, pero en muchas ocasiones, este, vamos con, a pesar de llevar o no llevar tablas, o sea, sí o no preparación, tenemos que estar muy pendientes del mundo que nos rodea. Y cuando digo muy pendientes del mundo que nos rodea, es saber en qué momento poder ofertar nuestros servicios. Saber en qué momento somos más útiles. Saber volvernos útiles para que cuando esa temporada termine, sigamos siendo útiles. Claro. Saber que en lo que nos desarrollamos va a haber siempre, este, gente que quiera comprar esos servicios, ¿no? Que no seamos desechables de cierta forma, ¿no? Así es, así es. Que tengamos esa, pues, utilidad. Bueno, no quiero decir utilidad porque no somos máquinas, ¿no? Pero, pues, que tengamos como que esa sensibilidad de poder hacer las cosas que nos pidan, ¿no? Y de poder evolucionar también dentro de nuestros propios trabajos. Sí, pues, muy pocos son realmente los que logran realmente lo que quieren, y no a menos que tengan una gran palanca o cosas así, pero, pues, estamos en un país que realmente, pues, muy pocos logran realmente llegar a donde ellos soñaban, donde querían estar, ¿no? Sí, 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 así es. Y a lo mejor, bueno, y también porque, pues, no es un proceso que se va a dar mañana. Les digo, pues, es un proceso largo. A lo mejor eso que tú querías a lo mejor te va a llegar en 20 años. Entonces, el punto, pues, es ser persistente y no quitar el dedo del renglón y seguir trabajando, ¿no? A lo mejor dentro de ese trabajo, en ese proceso, vamos a llegar a hacer lo que, pues, en algún momento quisimos, ¿no? O a lo mejor hasta mejor. Así es, así es. Y fíjate que ahorita que estamos mencionando todo esto, me parece, digo, retomando lo que estábamos platicando en el bloque anterior, es así como nos encontramos, les mencionábamos, tras bambalinas, ¿no? Y era, ajá, ah, no, aún estábamos en programa, perdón. Y era, tenemos que, en serio, para los que dentro de sus planes está, quizá, salir del país, quizá, a buscarse mejores oportunidades en otro, sí, en otro país como tal, o en el vecino país del norte, o quizá terminar sus estudios en el vecino país del norte, obviamente tenemos que estar al pendiente de, de mucho del tema político. El contexto que se está viviendo, incluso ahorita, por ejemplo, pues, a muchos les ha ruido todo esto de sus graduaciones, muchos ni siquiera se han podido titular, ¿no?, por esto. Y fíjate que el panorama, exactamente, y fíjate que para muchos el panorama está bastante oscuro. Sí, está bastante oscuro. No, porque algunos afortunados que alcanzaron a graduarse el año anterior, pero no alcanzaron a checar los trámites en el tema de su papeleo, pues, obviamente, este, es un tanto complicado. Uno, la situación económica. Dos, el tema de la poca movilidad que se encuentra, en la que nos encontramos en este momento. Dos, el cierre de bastantes fuentes de trabajo, que me parece también importante resaltarlo. Y la siguiente, y esto, y esto me gustaría preguntártelo. Este, en muchas ocasiones, yo caí en ese error en algún momento, yo decía, ya, te pindé mis materias, ya soy licenciado. Pues, las cosas no son así. No, pues, no. No, ¿por qué? Porque obviamente todo esto requiere de trámites, requiere de trámites que se tienen que hacer. Sí, todavía falta la burocracia ahí universitaria, ¿no? La burocracia, exactamente, así es. Entonces, yo creo que todo ese tipo de situaciones son las que tenemos que tomar en cuenta para la hora de formarnos en la cola, de cualquier fuente de trabajo, obviamente saber y ir bien preparados, más que, vamos a decirlo así, en el área en la que nos desarrollamos, bien preparados para, uno, saber qué decir, saber qué ofrecer, y cuando digo saber qué ofrecer es, ¿qué me ofreces tú? No sé, no sé, en algún momento, en alguna plática aquí en el medio decíamos, ¿qué me ofreces tú? Que el que está formado atrás de ti, no me ofrece. Y dice por ahí, falta juntar el, ah, falta juntar el barro para el título, trabajar en lo que caiga. Y es que así es. Sí, también es una feria, todo es dinero. Sí, 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 así es. Entonces, son un montón de, son un montón de puntos que en serio se tienen que revisar, pero yo creo que el principal es lo que tú decías, ¿no? Siempre es ser versátiles, ¿no? Lo más versátiles posible, tener una buena actitud ante el trabajo, porque, pues, obviamente uno no sabe qué tanto puedes aprender de la persona que esté junto a ti, y qué tanto puedes aportar, y a qué grado lo que tú estás aportando en verdad es útil para el lugar en el que estás laburando, ¿no? Entonces, pues, yo creo que... Ya hay muchas cosas que evaluar ahí. ¿Alguna experiencia así coquetona que nos puedas contar? Yo también tengo una muy cotorra por ahí, pero los invitados primero. Pues yo, de un principio, pues, como no encontraba realmente, pues, trabajos así, más que, pues, de dar clases, este, pues, mi idea fue poner primero una empresa, ¿no? También como de animación y de shows y de todo eso, y, pues, sí, al final de cuentas, pues, como que no funcionó muy bien ahí, como que el área laboral, pues, no estaba como que bastante acertada. Y sí, fue una de estas como decepciones que por ahí uno se lleva, ¿no? Sí, 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 así es. No, pues, fíjate que yo en algún momento, este, pues, también fue el querer desarrollar un... Es un proyecto con amigos, desafortunadamente, y dentro de todo eso estuvo algo... Fue una experiencia muy padre, muy jocosa al mismo tiempo. Este, pero un poco dura. Desafortunadamente, cuando tú sales ya como tal de... Terminas tus estudios, pues, te topas con un... Con un factor que no esperas, y es que, pues, no todos piensan o trabajan igual que tú, ¿no? O sea, no trabajan al mismo ritmo, o no tienen... O no persiguen los mismos fines, ¿no? Exactamente. Quizá, por ejemplo... Es eso. Y lo decías tú, ¿no? Quizá, por ejemplo, algunos terminando lo que es la carrera de historia, decían, No, yo quiero ser profesor, yo quiero, este, compartir mis conocimientos con la gente joven para hacerlos mejor. O, por ejemplo, en mi caso, no sé, quizá era, no, yo quiero ser, este, reportero, porque quiero que el mundo esté al pendiente de la información, el próximo Loret, ¿no? Este, y así, pero poco a poco te vas dando cuenta que las personas que son, pues, obviamente tus compañeros que están conviviendo junto a ti, no tienen esa visión, ¿no? Algunos son más... Sabes que a mí me interesa el título nada más para ir a conseguir trabajo en un lugar de recursos humanos, o en una empresa X, o intentar arañar en un medio, en nuestro caso, ¿no? Y ya habíamos comentado el tuyo, a lo mejor uno quiere ser investigadores, estar toda la vida becados y ser... Padre nada más se quiere casar, por ejemplo, y ya. Sí, también. Y a ver dónde sale, el único que quiere es tener hijos y... Sí, también, también, y es que es una realidad muy, muy, muy popular. También es un proyecto de vida. Así es, así es, efectivamente. Pasando el tiempo, bueno, rápidamente en mi experiencia fue que yo me topé que los proyectos que quise desarrollar con amigos, pues, simple y sencillamente fueron, se fueron restando uno a uno, simple y sencillamente porque buscaban otra cosa. Claro. ¿No? Sí, ese es el problema. Bueno, hoy en día, pues, obviamente se les agradece todo su tiempo, su participación, pero es la naturaleza de lo que... La naturaleza del camino del estudiante, ¿no? Del universitario. En muchas ocasiones, y yo sé de muy pocos casos, porque sí los hay, sé de muy pocos, de gente que se siga viendo y llevando como se llevó la universidad con sus amigos en ese entonces, ¿no? No, yo me llevo mejor, porque ahí la gran mayoría teníamos como, digo, después de muchos años eran ya muchas recillas entre muchos y ya nos odiábamos todos. Y ahora ya nos encontramos en el mundo laboral y es así de, ¿qué onda, colega? Ya es fraterno. Ya no nos odiamos como cuando estábamos en la universidad. Pero como tú lo decías, o sea, sí tuvo que pasar un tiempo de luto. Sí, pasó un tiempo, ya, exacto. Del luto de decir, adiós vida de estudiante o la vida laboral. Y ya ahorita ya nos vemos ya como profesionistas, ya no como el estudiante que era grillero y que no me caía bien, porque por ciertas cosas, ¿no? Y ahorita ya somos como adultos y ya centrados y ya nos encontramos y ya es así de, buenas tardes, colega, ¿cómo has estado? Y cosas así, ¿no? Sí, 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 así es. Y fíjate que simple y sencillamente yo creo que, por ejemplo, lo más recomendable y lo único que yo puedo recomendar a la gente que está interesada en seguir estudiando una licenciatura o en empezar a estudiar una licenciatura es aprovechen todas las oportunidades que se les dan para poder conocer el terreno laboral. También, sí, claro. Salgan a donde puedan, ¿no? Por ejemplo, si son ese tipo de carreras de humanidades, pues salgan a encuentros, a congresos, conozcan. Pues es la última oportunidad que tienen realmente, pues, para vivir, para conocer muchas, muchas cosas, ¿no? Es la última, es la última. Después de eso va a pasar este proceso de la vida real en el que estamos nosotros, que, pues, realmente sí está complicado, ¿no? Si son por lo menos unos añitos en los que, pues, tienen que encontrarse y reencontrarse también a ustedes mismos, ¿no? Sí, 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 así es. Pero bueno, mi querido Fabián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo muy bueno lo de hoy. Fíjate que, sí, yo creo que en muchas ocasiones simple y sencillamente nos hace falta, pues, este, de echar un vistazo hacia atrás y decir, oye, o sea, este, es, es solo cosa de hacerse a la idea de que el mundo sigue y sigue y sigue y sigue y que, obviamente, el mundo cambia y cambia todos los días. Entonces, lo más, lo más recomendable es siempre estar adaptado para esos cambios, ¿no? Claro, adaptarse. Obviamente, con las bases que te montan en, sea donde sea que estudies, ¿no? Así es. Pues, muchísimas gracias a ti. Y, bueno, rápidamente recordamos a toda la gente que estamos a través de www.ansosmultimedios.com. Estamos en Twitter como Ansos Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ansos Multimedios Radio. Rápidamente le recordamos la super promo que tienen para ustedes. No te quedes fuera. La SSH, Universidad, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, en este buen fin, apoya a tu economía con una super promoción. Inscripción en el buen fin del 9 al 20 de noviembre e inicia con nosotros. Inscríbete, inscríbete en el buen fin del 9 al 20 de noviembre e inicia con nosotros en enero del 2021. Congelamos tus mensualidades a solo 999 pesos. No te quedes fuera. Además, contamos con atractivo plan de becas, prácticas profesionales desde que inicias, cursos y talleres gratuitos, laboratorio y biblioteca especializada. Y, para tu seguridad, la inscripción la hacemos en línea a través de www.ssh.edu.mx. Contamos con licenciaturas en Administración, Derecho, Comunicación, Mercadotecnia y Publicidad. Y, si deseas continuar con tu preparación, también contamos con Especialidad en Comunicación Corporativa, Maestría en Alta Dirección. Somos tu mejor opción, www.ssh.edu.mx o contáctanos a través del WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico Puebla Puebla. Y, rápidamente, para terminar, un saludo a Jonathan Águila, que nos escucha desde Estados Unidos. Le llaman Cuervo, amigo y colaborador de este espacio. Carnal, sin ti esto no hubiera podido ser posible. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.